Ya no existe música, solo existen drogas ¿Dónde quedó aquello del carajillo de anís? Mucho disimulo con las nucleares y el hambre Ya no existe nada, solo estamos tú y yo Solo el viento sabe lo que está pasando La gente mayor engaña a la gente menor Todas las miradas hablan con auténtica claridad El honor del mundo solo salva el amor ¿Dónde estás amigo mío? ¿Dónde fuiste sin mí? Tuve yo mucha más suerte y no me lo creí ¿Dónde estás amigo mío? ¿Dónde fuiste sin mí? Tuve yo mucha más suerte y no me lo creí Todos son mentiras para con el débil Que al fin y al cabo es el que mueve el camión Si ellos no existieran no habría carnada Para el pescador Sé que será igual pero yo cantaré ¡Gracias! 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 ¿Dónde fuiste sin mí? Tuve yo mucha más suerte y no me lo creí. ¿Dónde estás, amigo mío? ¿Dónde fuiste sin mí? Tuve yo mucha más suerte y no me lo creí. ¿Dónde estás, amigo mío? 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 ¿Dónde estás, amigo mío?